Con respecto al tema de Gaby, a mí no me sorprende, ya lo he estado comentando y se lo he adelantado hace ya bastantes días atrás, y meses incluso, de que la situación, la gente que nos nutre de información en algún momento, y nos dice, Antonio, esto está pasando por esto, por esto, por esto y por esto, nuestras fuentes nos dicen, es que es muy complicado que a Gaby se le pueda hacer en estos momentos un contrato de la primera plantilla. Y al resto igual. Me refiero a poner en situación económica, hacerle un contrato bueno a Valde, con la primera plantilla, el dinero pactado con Araujo, el propio Gaby, Iñaki Peña, el portero que también quiere estar en la primera plantilla, todo esto, que es prioritario, está encontrándose con muchísimas dificultades ante una liga en donde, por no haber firmado con CVC, tienes en contra al propio presidente de la liga, que han votado los propios presidentes del fútbol profesional, y tienes a este hombre, lo tienes siempre mandándote mensajes en la puerta. ¿Cómo no podías alivinar, ni saber, porque parece ser que no te enteras de nada, siempre a posteriori, con Messi paso igual, voy a hacer un contrato que va a ser irrechazable por tu parte, Messi, y luego resulta que le invitas a que salga por la puerta de atrás. Y ahora, vamos a hacer lo posible y lo imposible, y vamos a solucionarlo de Gaby, tal y cual. Y otra vez te están diciendo desde la liga, la masa salarial que te ha dejado, te ha permitido inscribir jugadores, gracias a las palancas, en el pasado verano, que después de haber cambiado las reglas del juego por parte de la liga, evidentemente los culés decimos, esto no nos beneficia, pero claro, como es para todo el mundo igual, tampoco puedes decir más. Y resulta, y además lo dicen y lo hacen según la propia liga, para salvaguardar la salud económica de los clubs. Y ahora ya no te permiten más palancas. Y si no te permiten más palancas, el nivel de masa salarial que vas a tener que quitarte de en medio, ya no está como alguno dice por ahí, con quitar un poquito del límite, no, te exigen doscientos y pico millones menos. Que tienes seiscientos y pico. Y te están pidiendo que lo dejes en cuatrocientos. ¿Cómo vas a hacer esto, Laporta? Si ya las palancas no te sirven de nada. Si, por mucho que nos digas que estamos teniendo mucha publicidad, todo el mundo está preocupado porque los ingresos en el club no son los que se esperaban a nivel ordinario. ¿Qué nos están contando? Es que a Gabi no le dejan tener ficha de la primera plantilla. Pero si ya lo sabíamos. Pero estamos pensando en Moukoko, que se queda en el Dortmund porque ha renovado. O estamos pensando en jugadores de la Premier, de Italia, o si vuelve Messi. Pero no se dan cuenta, de verdad. Y lo digo no solamente para los que me siguen, ya me conocen y saben cómo soy. Pero para los que no me conocen normalmente o para los de otros canales que también sé que me miran los vídeos, ¿no se dan cuenta que todos los que propagan lo que dice el señor Laporta les están contando una auténtica milonga todos los días para ganar suscriptores y para seguir huyendo hacia adelante? ¿No se dan cuenta? El Barça es el mejor equipo del mundo, según J. Jordi. Ya estamos, estamos salvados. Laporta, eh, el dinero, estamos ya on fire. ¿Y no nos dejan inscribir a Gabi? ¿Como jugador de la primera plantilla? ¿De qué vamos? ¿A quién quieren engañar los cuatro de siempre? Laportistas en general. ¿A quién? Se está creando un núcleo de gente que no pertenece ni a Sandro, ni pertenece a Bartomeu, para que en las candidaturas de las próximas elecciones haya gente completamente nueva y tal. Pues no me extraña. Aparte de que se pueda presentar Víctor Fon, se pueda presentar Toni Freysa, o se pueda presentar mi buen amigo Agustí Benedito. Que no me extraña. Y más que habrán, y ahora sin avales, o con poquito aval, si se decidiera así, es mucho más fácil presentarse. Y no me extraña, porque la gente en el fondo está preocupada por la situación del Barça, por la gobernanza, por la situación económica, por el tema del Espai Barça, porque no nos dejan inscribir jugadores y somos el FC Barcelona, y llevamos ya mucho tiempo que cuando vamos... Y ojo, y no soy injusto, yo soy de los que dije en su momento que Tebas se portó muy mal con Laporta, porque sí que le daba cancha a Bartomeu. Porque teníamos la misma masa salarial en tiempos de Bartomeu. Y aquel le hacía la vista gorda. Y a Laporta lo aputeaba en ese sentido. Y eso tampoco me parece justo. Porque ya saben que yo estoy en contra de la gestión, no de Joan Laporta, que es distinto. Algunos lo que pasa es que son incultos, no llegan a más, y me critican porque no escuchan, no saben, son desconocedores de la verdad. Y hablan por hablar. Si me escucharan, y prestaran atención a lo que digo, entenderían cuál es la forma que tengo de explicar las cosas y de dar las noticias. Siempre con respeto, con educación, pero diciendo las cosas como son.